Hola a todos y a todas, Aopa Socio, hoy os traigo un desembalado a lo grande. Aquí tenéis lo que espero que sea el contenido de este desembalado retro, porque hoy os traigo un juego muy antiguo, no mucho, pero antiguo, concretamente del año 2002, y se trata ni más ni menos que del Steel Battalion. Vamos a ver si lo que hay dentro de la caja, que todavía no la he abierto, se corresponde con lo que yo espero que haya dentro de la caja. Lo vemos en el vídeo. Y por qué una caja tan grande, os preguntaréis algunos, para un juego, un juego de mechas además, de mechas, como lo dicen algunos. Aquí en mi casa lo decimos de mechas, pues precisamente por la peculiaridad de este juego, y lo que lo hace tan único, y es que es un juego basado en un controlador. Pero bueno, lo voy a ir explicando mientras abro la caja, y así me voy emocionando un poco mientras veo el dicho controlador. Y es que este juego se creó a raíz de una idea, y es usar un controlador y luego tener un controlador que fuera compatible con varios juegos y poder añadir diferentes piezas de software, diferentes juegos a ese controlador. Podría servir tanto para simuladores de vuelo, como para, en este caso, controles de mechas. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que el Steel Battalion, muchos lo sabemos, y es parte de su leyenda, fue un fracaso. No vendió como se esperaba, en parte debido a su controlador. Como era indispensable tener este mando... ¡Uh! ¡Sí que es grande! Pues como era indispensable tener este mando, pues no mucha gente lo compró. En este caso, aquí veis que no hay trampa ni cartón, la caja es bastante grande. A ver cómo le veis la vuelta. Esto es como abrir una Xbox Series X, pero a lo grande. Bueno, pues como os decía, este juego fue lanzado en base a un controlador, que es la piedra central de todo el sistema. Y claro, a ver, ¿por dónde empiezo? Resultó que como el juego no vendía muy bien, pues no se hicieron más juegos basados en esta idea. El juego tuvo una secuela, también intentando aprovechar el controlador, y años más tarde, para Xbox 360, se lanzó otra secuela, una continuación, pero ya basado en movimiento por Kinect. Lo cual, como podéis imaginaros, fue absolutamente desastroso. Bueno, pues la cosa es que este juego, el estilo Atalio, tiene la negra encima. Y, precisamente, por existir tan pocas unidades, porque evidentemente no se iban a fabricar, basado en hardware, no se iban a fabricar muchísimas unidades, pues se ha convertido con los años en un juego de culto. Que no digo bueno, digo de culto. Y esto es debido a que hay muy pocas unidades en el mercado, y a por la rareza del mismo. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que su valor, en sitios de segunda mano, se ha incrementado de forma exponencial. Os voy a poner algunas pantallas sobre la evolución de precios, y más o menos en cuánto se puede encontrar hoy en día este juego. Que son precios prohibitivos y desorbitados completamente. O sea, lo de la especulación, ha llegado a niveles insospechados. Entonces, ¿por qué tengo yo este juego? ¿Me he gastado una pasta indecente? Bueno, me he gastado dinero, pero sorprendentemente no me he gastado más dinero del que costó el día de salida. Es decir, por alguna extraña razón, en un sitio de venta de juegos de segunda mano, me he encontrado con que un vendedor lo ponía a un precio normal, no prohibitivo, asumible. Más de 100 euros, pero menos de 200, menos de 300, menos de 200. O sea, ¿lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? Pues sí, este juego me ha costado 190 euros. Con los gastos de envío, han salido unos 210 euros. Es una pasta, lo sé. Pero sin embargo, este juego ya no va a perder valor, va a revalorizarse. Y además, quién sabe, igual hasta es divertido. Bueno, de todas formas, lo de que si este juego es divertido no habría que verlo, y os comento, es un juego tan, tan, tan basado en el hardware, en un montón de botones, de palancas, en un control tan físico y complicado del simulador, que realmente yo creo que le quita toda la gracia al asunto. Por cierto, la persona que ha envuelto esto, lo ha hecho a conciencia. Se nota que era un coleccionista y una persona que amaba lo que tenía en las manos, que sabía lo que tenía en las manos. Pues bien, como os decía antes, que me lío, lo vi en un sitio de ventana de segunda mano y lo vi, cuando vi el precio, no me lo podía creer. Dije, no es posible, pero existe este precio ridículo. O sea, si este juego se está vendiendo por más de 500 euros, están pidiendo por él hasta 2.000 euros en Ebay, pero claro, una cosa es lo que pidan y otra cosa es lo que se pague. Pero de media, en sitios de coleccionismo, se está vendiendo entre los 450-550 euros. Entonces dije, pues nada, nada, que lo compro. Además, tengo que decirlo, había sido, iba a ser mi cumpleaños en breves fechas y bueno, me hice un autorregalo. Y la dije, qué cantidad de plástico. Bueno, por fin, aquí está. La enorme, enorme, enormísima caja del Steel Battalion. Lo curioso es que este es un lanzamiento europeo. En Europa el juego llegó un año después que en Japón y en Estados Unidos. Llegó en el primer tercio del primer cuarto del 2003. Y bueno, no sé cómo se les ocurrió semejante marcianada, que es pensar que esto se iba a vender bien. Me imagino que pensaron que iban a amortizar el coste del producto con la venta de los subsiguientes juegos. Pero claro, se fue todo a la mierda, el sistema no funcionó, la gente no lo compró. Y hoy tenemos lo que, bueno, pues tenemos lo que es una pieza rara, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tengo que pedir disculpas porque mi iluminación no es la habitual. Estoy improvisando este vídeo absolutamente y tengo la voz un poco cogida por el catarro. Así que suenó algo más gangoso de lo normal. Pero creo que la ocasión lo merece y necesitaba. Necesitaba ver lo que había dentro de esa caja porque llevaba como una semana y media con ella y me mordía las uñas pensando, ¿y qué habrá? ¿Me habrá mandado ladrillos? ¿Me habrá mandado juego? Pues no. Aquí está el Steel Battalion. Como veis, la caja es enorme, es preciosa. Steel Battalion. Con ese diseño militar ochentero, noventero, totalmente. El logo me parece precioso, el logo del Meca. Toda la caja imitando una caja, no sé cómo, de municiones, de carácter militar. El frontal y la trasera son prácticamente iguales. Y tenemos aquí, siendo esta la edición europea, tenemos aquí los idiomas en los que viene el juego. Inglés, alemán, francés, italiano y español. Y bueno, no lo he dicho, pero estamos ante un juego para Xbox, la primera Xbox, la original, la negra, el consolón. Y es un juego que tiene una historia extraña con esta consola, porque no se desarrolló inicialmente para la Xbox, sino para la Playstation 2, que era la consola que lo petaba. Pero, ¿qué sucedió?, que los propios desarrolladores se dieron cuenta de que la potencia de la Play 2 no era suficiente para el invento que tenían entre manos. Voy a ir abriendo. Y cambiaron a una consola que tenía muchas más capacidades técnicas, como es, en este caso, la Xbox. Evidentemente, el juego es de segunda mano, ha sido estrenado, yo no lo estreno, pero para mí es como si fuera un estreno. Lo que hay, tras estas pestañas, es todo el material que vas a necesitar para hacerte cargo de este juego. En este caso, aquí podéis verlo, pues tenemos lo que entiendo que será el manual y la copia de los juegos. Y bueno, como era de esperar, pues el manual no tiene no tiene cuatro páginas, así que vamos a ponernos por aquí y voy a enseñaros el manual que en este caso se trata de un completo completo compendio que esperemos efectivamente viene en los cinco idiomas, entonces aquí tenemos que viene la parte suya la parte en español, pues bueno, en español. bueno, y la verdad es que va a hacer falta, va a hacer falta que esté en español porque se trata de un juego que es un simulador de los duros con multitud de botones, pero ya lo vais a ver. Tengo aquí el manual de momento y otra cosa que tenemos aquí es la copia del juego que que, muy amablemente, este usuario, pues tenía, no sé si es que lo ha precintado para mí o lo tenía ya o lo tenía ya por cuidar la caja. me encanta, me encanta, me encanta cuando una persona es tan maniática como yo y estas cosas y estas cosas la verdad es que se a la vez bueno, pues aquí tenemos el Steel Battalion juego en inglés, manual en español el juego está completamente en inglés y año 2080 la guerra ha comenzado pues bueno aquí tenemos aquí tenemos el juego y su enorme también manual es curioso, ¿no? que el manual de de la edición disco sea tan grueso cuando realmente necesitas el manual técnico, ¿no? para ponerlo en marcha pero bueno, me imagino que aquí vienen, pues, los típicos la... uso de menús, del juego tema de... de licencias, etcétera, etcétera bueno, pues se trata de un... de un manual en blanco y negro, como podéis ver con muchas páginas porque viene 5 y 10, pero bueno cuidado al detalle está muy cuidado y el juego está impoluto me encanta me encanta que el juego esté impoluto que más tenemos en la caja pues en la caja tenemos una página sobre información de garantía es decir, el juego está completo, completo tenemos el típico catálogo de... de Xbox con... otros juegos de la época Ninja Raiden Indiana Jones bueno, bueno qué recuerdos Rayman 3 clasicazos todos ellos tenemos... tenemos... un... una garantía limitada de Microsoft y lo que parece una tabla de referencia rápida es el manual de instalación con los pasos que hay que seguir para conectar todo en tu Xbox debe tener un montón de instalación y ya vamos a... vamos al lío principalmente... bueno, esto es muy de agradecer porque el... la persona que me lo vendió ha tenido a bien incluirme en la caja la segunda parte hablamos de... Steel Batallion Line of Contact que como veis dice es necesario tener el panel de mandos de Steel Batallion si el primero vendió poco el segundo ya no os quiero ni imaginar fue un intento de la desesperada ¿por qué? porque es que... ya no se vendía el Steel Batallion original en tiendas y bueno, pues... era necesario tener el primero para poder jugar el segundo sí o sí por el tema de los mandos como podréis ver yo este videojuego que fue... que fue un estudio particular de Capcom con gente que venía de... de otro estudio pero que estaban bajo el paraguas de Capcom pues... a priori... la idea era buena, ¿no? en plan... vamos a crear un juego súper inmersivo en el que los controles tácticos sean de verdad en el que las palancas haya que mover los pedales haya que pulsarlos que podía salir mal un juego en el que los controladores pesan 10 kilos y bueno, aquí tenemos ya... lo que es el hardware no sé exactamente cómo voy a hacer esto porque creo que tiene partes complicadas vale, lo que tenemos aquí es uno de los dos joysticks que hacen falta esto es muy interesante no sé si lo veis el joystick tiene memoria veis como tiene un conector tipo ID como los de... bueno, de hecho es igual es un conector ID como los de multipink como los de los discos duros para conectar los diferentes módulos entre sí y... la verdad es que es... precioso es precioso como curiosidad os diré que en... en una segunda revisión del... del juego en una segunda edición que se hizo los botones que originalmente aquí veis que son verdes pues los botones en la segunda edición del juego cambiaron las en azules me encanta el... el botón con el protector de eyección o sea... es mundial es mundial vamos a seguir sacando el siguiente módulo la verdad es que está cuidado al detalle se nota que no... no le han dado nada de horas de juego no tiene ni un rasguño el plástico está perfecto vale, en este caso el joystick no tiene... no tiene memoria así que... bueno... no sé con lo que me voy a encontrar y un montón de... interruptores como los de los aviones un montón de switches y un throttle de potencia que está un poquito duro pero vamos... me parece precioso o sea... como amante de los simuladores que soy esto me parece una auténtica minería vemos aquí unas piezas de plástico que... entiendo que serán para interconectar un... un módulo con otro y... una serie de tornillos de llave Allen os imagináis que tienes doce años estás en casa y cada vez que tienes que usar la tele del salón tienes que montar todo para ponerte a jugar y cuando acabas tus padres te dicen recoge eso que quiero ver el telediario pues... seguramente pasó en más de un hogar vamos allá mucho, mucho cartón el embalaje el embalaje está bastante bien pensado hay que tener en cuenta todo el retractilado los huecos todo lo que tienen que dejar los... los cartones para poder encajar bien las... las piezas no sé cómo voy a volver a meter todo esto pero en fin aquí tenemos lo que es la consola central que me parece preciosa me parece una auténtica maravilla veis como en ambos lados ya tiene los... ya tiene los... los puertos donde va encajado el cable IDE aquí intento... no sé si se verá en cámara el segundo bueno, yo de momento no los voy a... no los voy a conectar y... tiene el conector clásico de la... de la Xbox lo veis aquí y esta... pequeña... maravilla donde tenemos un montón de botones que son todos luminosos además esto tiene que ser encendido tiene que ser una locura donde tienes... bueno... contramedidas la... el... 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 el extintor para los incendios este es el control de la radio donde tienes que ir cambiando entre... bandas o sea, es una auténtica locura tienes que ir cambiando entre bandas para oír los mensajes que te proporcionan. Lo cual me recuerda que este juego salió sin multijugador. El multijugador de este juego era tan, tan ambicioso que no les cupo dentro. Es decir, el juego se les iba de madre y decidieron sacar el multijugador aparte. Y entonces, lo que tenemos en este estilo Atalio, el Line of Contact, es el multijugador que usa estos controles. Y uno de ellos, que vas a usar muy a menudo, es el de la radio, para hablar con tus amigos. Que recuerdo que en aquella época era lo más de lo más. Pocas consolas tenían esa opción. Y finalmente, la pieza más pesada de todo el set que se trata, ni más ni menos, que de los pedales. Tres pedales en concreto. Voy a poner esto por aquí. Tres pedales en concreto, que aunque no lo parezca, es plástico. Es decir, tiene un acabado en un aluminio... Tiene acabado como si fuera aluminio, pero en realidad es plástico cepillado. Sí, es plástico. Y tienen mucha, mucha fuerza. Es decir, la resistencia de los pedales está muy bien. Muy bien. No son blandurrios, ¿no? Notas que puedas apoyar el pie encima. Está muy bien. Y bueno, estos pedales se conectan con un cable multipin tipo de los de Super VGA. Se conecta aquí, en la parte trasera. En la parte trasera del mando tiene un conector multipin. Y ahí es donde se conectan estos pedales que, la verdad, es que están muy bien de tacto. Bueno, como podéis ver, no tienen ni las huellas. O sea, no hay huellas de dedos. Yo creo que este juego no ha sido estrenado. Bueno, no sé qué más deciros. A mí me parece alucinante que alguien, en un momento dado, decidiera que esto podía ser la base de futuros juegos de aviones, de futuros juegos de tanques, de mechas, de submarinos... No lo sé. Y decidiera apostar tan fuertemente por un juego que al final acabó, como ya os he dicho, siendo un fracaso. Y no sé qué más contaros de esta marcianada de control que tengo muchas ganas de probar. Evidentemente, aquí donde estoy, no estoy en las mejores condiciones para probarlo. Sí que es cierto que tengo un televisor pequeñito y que podría grabarlo, pero creo que este juego merece estrenarse, por lo menos para mí, en una televisión como Dios manda. Entonces, la siguiente vez que veáis este título en mi canal, ya será en el salón de mi casa. A ver, es un juego que no me espero acabar, nunca se sabe. Esto es una marcianada, una marcianada que en su día fue raro. La apuesta que Capcom hizo por todo esto, la verdad es que le salió rana el juego. No fue un éxito de ventas, es decir, recordó lo justo para no perder dinero, pero no dio dinero a Capcom. Y de hecho, ganó un premio, creo que ganó un premio, cuando no existían los Game Awards todavía, había premios de publicaciones y de revistas. y creo que era GameSpot, creo que era, sí, GameSpot, me parece haberlo leído, que le dio el premio al mejor juego que nadie jugó en el 2002. Eso resume absolutamente todo lo que es este Steel Battalion. Y nada, esperando que no se os haya hecho muy pesado este unboxing, me despido, os espero en el siguiente vídeo, que quién sabe cuándo será. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este unboxing. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Si no estáis suscritos, suscribíos, me haríais un favor. Y a ver si voy a poder grabar un poco de imágenes de mí mismo en casa jugando a este juego. Aunque sea con el móvil me grabo y lo cuelgo para hacer un poco el tonto. Aunque tengo entendido, por algún vídeo que recuerdo haber visto, de algún canal inglés o americano, que empezar con el juego debe ser completamente absurdo. Tienes que hacer el checking de todos los controles. Es tan, 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 tan duro que luego no me extraña que se pegaran el palo que se dieron. ¿Cómo no lo vieron en Capcom? Pues, en fin, eso nadie lo sabe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme.